¡Hola, buenas a todos! Vamos a continuar con el Mario y Luigi Superstar Saga para Game Boy Advance. Como siempre estamos en el live stream. Para el que no lo sepa también, es una cosa que también tendría que haber dicho en algún vídeo anterior, no sé si lo he comentado. Hay cierto... o sea, no subo los vídeos estos que grabo en el live stream la misma semana que estoy jugando al juego. O sea que, si alguien se viene al live stream nuevo, ¿vale? Puede que vayamos un poco más avanzado de lo que he subido a YouTube. De todas formas, en la propia página de Twitch hay un botoncito que pone live stream anteriores o algo así. Buscar ahí porque sí que se suben automáticamente los live streams pasados. A lo mejor al día siguiente de haber hecho la versión. O sea, si el sábado jugamos a esto, pues estos son los sábados. El domingo suele estar subido la movida esta. Ah, espérate, es verdad. Estos son los nuevos bloques estos que nunca recuerdo. No recuerdo cómo funcionan. Así que eso, si queréis estar al día antes que en YouTube mirar a mirarlo en el propio canal de Twitch. Lo que pasa es que están sin editar, sin nada. O sea, todo el relleno está en los live streams. Usualmente los vídeos de YouTube los intento editar un poco para saltarnos un poco las cosas ya más básicas. Esto es nuevo. Y por cierto, Luigi... Oh Dios, cómo se maneja... Luigi... Estupendo. Dame judías. ¿Cuáles son las que suelo encontrar en el suelo? ¿Las juajuas son las que me dan los enemigos o algo así? Oh no, bebés. ¿Por qué? Espera un momento, ¿dónde estamos? ¿Esto sigue siendo parte del laboratorio? Vale, o la academia, entre comillas. Terminamos la academia el otro día, pero no hemos salido todavía. Pues eso, busca lo de los lessons pasados, termino ya con esto. Y continuamos, continuamos con el juego. ¿Por qué he hecho eso? Vamos a enfrentarnos con el bebé. ¡Ah, mierda! ¿Tienen un perro ahora? ¿Pero quién demonios le ha dado permiso para tener un perro a esta gente? ¿No ves que no tienen edad todavía? No pueden ser responsables para poder crear un perro. Todavía no tengo mejorados, ¿verdad? Los ataques avanzados, bros, de martillo. Y aún no me han dado. Me tienen que dar nuevos poderes. Todavía. Será creo que lo de después. Pues mega chomp. Madre mía. Dios, ¿cómo se hacían estos ataques? Vamos a ir sobre la marcha. Ah, sí. Vale, ya recuerdo. Ah, vale. El perro lo ha tomado por culo. Perfecto. Es un... Cuando digo que los chomp cadenas son perros, no es casualidad. O sea, es definitivamente. Quiero que me den los ataques avanzados de esto. Tienen que estar bien. Vale, más o menos me acuerdo de cómo eran los ataques estos. Me ha costado un poco, pero... Lo que no recuerdo es que cada hermano tiene su propio puñetero botón. Eh... Voy a spamear los ataques estos. A ver cuándo me los mejoran. Quiero que me los mejoran. Que la verdad es que el ataque este de Mario poca mejora necesita. Está muy cheto. Oh no, los virus. Hace una semana que no jugué. Eso me ha olvidado todo. Ataca. Bien. Bien, bien atacado. Madre mía. ¿Cómo se ha jugado esta cosa? 12. 12. A Mario le tengo que subir definitivamente la defensa por lo menos un nivel. Dios, qué cagada. Qué cagada. Ya, ya vale, ya. Vale, ya. Ni una. A ver, prioridades. Primero vamos a descartar a los virus yo creo, ¿no? Qué paso a paso de virus. Ya, si no me empano. Y no le dejo que complete eso, pero... A Luigi no le importa. Top. Madre mía, los tiempos. Da igual, está muerto. Estupendo. Mario faltaba por subir de nivel. Me acuerdo que el otro día Luigi subió antes. Qué cojones. Madre mía, Luigi. A ver, Mario. Definitivamente defensa. Le voy a subir un ataque, un nivel de vida y otro de defensa. Primero defensa, porque... Cuanto menos le quiten mejor. Dame un 4, juego. Hazme ese favor. Tírame un hueso de vez en cuando. Pero bueno. Mario, pégale a Luigi. Se lo merece. Por subir antes de nivel que tú, por Dios. Esto no terminará nunca. A ver. Quiero... ¡Oh, hijo de perra! Joder, Luigi nunca consigo que mantenga bien el martillo. Me tendría que haber fijado ya en cómo van los colores. Creo que es azul, a rojo, a amarillo, ¿no? Si le pego al rojo, ¿se volverá amarillo? No. Vale. Es azul, a amarillo, a rojo. Tengo que darle pegado al amarillo, definitivamente. Mario está ya jodido. Perfecto. ¡Santo Dios! ¿Cómo eran los colores? Me da igual. Tengo dos ataques. A ver. De azul pasa a amarillo. Sí. Vale. De azul, amarillo, a rojo. Azul, amarillo, rojo. A ver. ¿Qué digo? Me voy a prender esto y ya no va a valer para nada. Porque Mario lo primero es lo primero. Cúrate, 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 cúrate. Que bastantes niveles te saca ya, o bastantes experiencias te saca ya Luigi de ventaja. Es una cosa que no se puede permitir. Azul, amarillo, rojo. Digo, ahora que seguramente ya no voy a volver a enfrentar a esos enemigos lo que se dice nunca. Por un lado tengo curiosidad en ver qué hace el perro, pero por otro lado nada en absoluto. Me parece... ¡Au! Bueno, lo hemos matado. La idea de que no ataque nunca me parece una buena idea. Pues esto. ¿Os habéis dado cuenta de que podéis aprender ataques avanzados algún día de estos? ¿No? Ni... ¿No? Vale, pues nada. ¡Joder! Nos acaban los enemigos aquí. Por cierto, tenía que haber hecho algo con el agua y lo he ignorado total. Y absolutamente... Vamos a dar una oportunidad al perro. No solamente por curiosidad, por ver qué pijo hace el perro. Puede que lo lamente. Pero vamos a dejarle vivir una vez. Guau. Bueno, no importa. A ver, perro. Madre mía, ¿cómo corre? Corre como Bowser en el Smash Bros. Ah, vale. El color de la visera es a quien va a atacar. No ha sido nada muy especial. No ha sido nada muy especial. ¿Alguien piensa aprender su ataque avanzado algún día de estos? Ah, venga, hombre. Ya llegarán, ya llegarán. Ah, virus. Era de azul a amarillo, ¿verdad? Definitivamente vale. Se da capullo. ¡Mierda! Sí que se pueden matar. Oye, sois del mismo color. ¿No os habéis dado cuenta? Mangurrianes. Oye, ¿tú por qué atacas dos veces? Anda, que te... Pensaba que no se podían matar, si te digo la verdad. Usualmente los mato porque se convierten del mismo color. Ni siquiera sabía que se podían matar. El bigote te enseña tantas cosas. A ver, ¿qué tal si os vais a la mierda? Y voy a pasar de vosotros enemigos normales, genéricos. No voy a... Voy a guardar... Por si acaso muero. Porque si muero, vuelvo al último punto de guardar. A mí me he dado cuenta que... Cinco segundos de... De perder el tiempo guardando. Merecen la pena. Por si me matan como la otra vez. Que no guardé. Y me la liaron solo a la subterránea del generador. Todavía se supone que sigo en el mismo... Momento. Claro, sí. Aún quedan cosas que hacer en el laboratorio este. Estoy aquí en el subterráneo del laboratorio. Pensaba que ya había terminado totalmente después de matar al jefe. Cualquiera supondría eso, ¿no? Pero... A ver. Está claro lo que hay que hacer, ¿no? Luigi. Un martillazo. Ahí. Vale. Vamos a... Arreglar la electricidad de la peor forma posible. Bien. Esto no parece seguro nada en absoluto. Uy. Mario. Fuste. Mario. Eso es. Es que van a distinto ritmo los puñeteros ratones. Eso prácticamente le ha dado. Pensaba que iba a pegar el acelerón, pero lo pegan según les apetece. Venga, hombre. Toma por culo. ¿Qué es esto? ¿Qué digo yo? Si... Tengo como cinco por... O sea, cuando les pego tengo cinco intentos, digamos. Pero... Si fallo, ¿qué pasa? ¿Me van a devolver al principio de la sala para que vuelva a empezar otra vez? Tal vez tendría que haber cogido primero al más cercano. O sea, tendría que haber empezado por el final. A ver. Ratón. Hijo perra. Menos mal. Eventualmente. Estupendo. Es un poco precario además todo esto, me parece a mí. Normal que la gente se pone nerviosa cuando los científicos intentan hacer cosas de estas. Ahí está. Esto es un jefón, hombre. Hola. Ya decía yo que faltaba algo. Faltaba encontrar la... La estrellita esta. De repente cayó una judía estela y nos dio un susto terrible. Aunque a menuda suerte que tenemos que nos caen tesoros del cielo. Debe ser una respuesta al poder... Del señor Panjo. Un momento, el señor Panjo no eras tú. Un momento, ¿cómo te llamabas tú? Sí. Tú eras el señor Panjo. Señor Panjo, es genial. Novato. Sí, jefe. Si nuestros ojos no nos engañan. Esos son los dos de rojo y verde de la otra vez. Otra vez lo mismo. Esto es un rollo. Novato. Sí, jefe. Parece que os gusta. Repetido el mismo plan. Así que volvamos a luchar. A ver. Sí, jefe. La última... ¿Qué clase de pelea? Mario, no le... ¡Ah! Qué honorable. Apartan el tesoro para el lado. No quieren que resulte heridos. Luigi, ¿desde cuándo tienes seis de vida? No me había dado cuenta. Ahora que me doy cuenta, Mario. Tú tampoco estás muy allá, ¿eh? Pero... Como tengo frutos... Me voy a tomar con Mario un jarabe. Voy a prepararme para el siguiente turno. Le debería tocar a Luigi después porque tenía una mierda que hacía que atacara justo después, ¿no? Luigi, todo el tiempo... Hora de tomarse un fruto. ¿Merece la pena tomarse un super fruto? Para Luigi definitivamente sí, pero para Mario no. Luigi aguanta más. Fruto normalito. A ver, la idea era no atacar... Un momento, ¿ahora tiras fuego porque sí? Se supone que tiraba fuego la otra vez porque te enfadaste porque le pegamos a tu jefe. De todas formas, creo que pegarle a Panjo no es buena idea. Creo que la cosa es pegarle a Bowser, Novat... Madre mía, no me acordaba que ni siquiera lo disimulaban. A Bowser definitivamente. Con un casco un poco extraño. Antes que al otro. A ver si los ataques especiales no debería durar mucho tiempo esto. Ahora que los dos quitan una barbaridad me adelanta un montón la situación. Ah, no, 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 espérate, esto me he quitado objetos. Bueno, si quieres champiñones para ti, por favor. O sea, ahora me los pedió. No hace falta que me los robes, si me lo pides te doy el champiñón. O sea, por el dinero que se me den en las tiendas te lo puedo dar. Estos tipos son demasiado buenos. Vaya, pues tendrás que utilizar aquella técnica. Espérate, se están inventando técnicas sobre la marcha. Oh, mierda. Están utilizando el trabajo en equipo que alguien las detenga. Ah, vale. Oh, son dos ondas expansivas. O sea, cabrones. ¿Has visto eso? Eso es nuestro ataque tándem. Yo también tengo de eso. El problema es que parece que os importa más bien poquito. ¿Queréis moriros, hijos midos? ¿Cuántos jefes van a meter en este sitio? Bowser, que somos colegas, supongo. Ni siquiera he visto ahí el... Ah, es verdad. Si me roba los champiñones, le cura. No recordaba ese detalle. Eso es nuevo. Eso ya con llamas no vale. Además lo tira a cámara lenta. El tiro del tigre este aquí. Luigi, tú te puedes curar tú mismo, ¿no? Pues eso. Ups. Dios, que despiste. Luigi, haz lo que iba. Tómate. Tómate un super champiñón, venga. Que aguantes más tiempo. Vale, este es el... Momento. Ah, no, vale. Este es el normal. Vale, la cosa va viento en popa. Bowser, cuando te piensas cansar. Eso es Mario lo que te... Pero le ha salido a Mario y he hecho un ataque de Mario. ¿A quién le dan el ataque avanzado? Porque es que a veces se lo dan a Luigi y yo no lo entiendo. Vale, esta vez le han dado definitivamente el ataque avanzado a Mario. Y eso sí que voy a tener que comprobar a ver cómo pijo se hace. Mientras tanto, Luigi, sigamos no haciendo bien nunca tu ataque. Vale. 46, tío. O sea, ya no puedes tener tanto estómago para comerte eso. Oh, oh. Te espero en el infierno. Bien, por lo menos ya no puedes hacer ataque de tándem. ¡Ya, novato! No me robes la cartera. No me robes el corazón. No olvidaré esto. ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? ¿Se va? Ah. Se ha ido definitivamente. Guay. Bojojo. Ah, un robot de estos. Bojojo. Hi, 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 hi. Cago en la hostia. Cuidado, que los tesoros salen volando. Oh, Dios mío. Es el Kirby. Vámonos volando en la estrella todos. Rápido. En equipo. Pues nada. Hasta luego. Nos llevarán a otra zona. Es lo típico. Me acabo de acordar. Yo soy. Yo soy. Soy Bowser. Ah, vale. Ya, por fin. No, no lo ha dado la espana. Pero se ha acordado repentina más o no. No, no, no. Lo típico. No he recordado este detalle. Es evidente. Si hay que buscar algún objeto místico, se va a romper en algún momento. Y hay que buscar los pedazos para volverlos a poner juntos. Oh, no. ¿Otra sección solo con Luigi? No, Luigi. Pero que ya le saca bastante nivel. Ah, vale. Está ahí. Susto más ha dado Luigi, pijo. Vale, bien. Menos mal que no se puede dejar a Luigi solo. Que si no, se pone a subir niveles descontroladamente y esto no puede ser. Tengo que, tengo que encontrar alguna sección donde vaya Mario solo para farmear un poco. Porque lleva un desajuste de nivel. Siempre es el que me muere Mario porque fallo en los esquives. Y tiene mucha menos defensa. Ahora. Hemos llegado a una isla tropical. Ah, un viejo aparato de música. ¿Quieres encenderlo? Sí, si le acabo de discar, se va por algo. Son. Son grabaciones. Semana 1. Nuestro grupo de investigación de la civilización Buajaja. Ah, no hemos aterrizado suficientemente lejos. Teníamos que habernos estrellado más lejos. Cuanto más lejos de la civilización Buajaja y de la montaña Jiji y de toda la gente esta, toda la gentuza esta, mejor. Pero bueno, tendremos que ver qué pasa. Llego a salvo a la isla. Hemos llamado bullies a las extrañas criaturas que aquí habitan. Son muy extrañas, se utilizan el mismo vocabulario que nosotros, pero no nos entendemos. Requiere explicaciones un poco, pero vale. Supongo que habrá nuevos enemigos, es lo típico. Ah, vale. Aquí te enseñan nuevos poderes. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres un bully de estos? ¿Hola? Yo, 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 querría ser Sol de Oca... Eh, broma. Tú qué pijo eres. Son como... Parece una especie de pre-evolución de los... De la... De los ciudadanos del... Del Mario... Del Mario Sunshine. ¿Cuánto cuesta una oportunidad? Vale, o sea que... Me he equivocado. Luigi, tú delante, anda. Que no vamos a abusar suficientemente de ti. Necesitamos coger judías. Sigue siendo judías, jiji. Ojalá fueran otra cosa. Había un viejo aparato de música, sí. Quiero encenderlo. Semana 3. Nuestro grupo lleva tres semanas en esta isla. Hoy hemos hecho un fantástico descubrimiento. Hoy nos hemos acercado a un buggy rojo y le hemos prendido fuego sin querer. Dos cojones. Y el bully rojo se transformó en un monstruo. Esta criatura nos atacó. Normal, me parece. Supongo que como cualquier criatura a la que no le guste que le prendan fuego, habría hecho. El investigador que fue alcanzado se convirtió en un bully también. Conclusión. ¿Alejate de los bullies? ¿Lo más posible? Si vas a encender un fuego, es mejor no acercarse a los bullies. Vale. Seguro que hay alguna forma de transformar también a los bullies azules en monstruos. ¿Por qué querríamos transformar a los bullies en monstruos? No iría tan lejos para decir que son adorables, pero por lo menos son inofensivos. Vale, a ver. Aquí conseguimos los nuevos poderes. Y eso me interesa, pero todavía no tengo los ataques. Joder, acá me falta algo con los martíos. No, no, sí que los tengo. Yo, yo estoy aturdido. No sé si el bar. Bien, vamos a no hablar nunca más con ellos. Son raros.